¡Hola a todos mis queridos seres de luz! A este tu mensaje angelical. ¿Quieres recibir ese mensaje de ese ángel poderoso, de ese ángel de la guarda que está a tu alrededor? La dinámica es muy sencilla. Puedes elegir uno de estos tres cuarzos. Aquí está el cuarzo naranja, el cuarzo verde y el cuarzo corazón amarillo. Si tú elegiste el cuarzo corazón naranja, te dicen los ángeles, en este momento lo siguiente. Pon mucha atención, mi querido, mi querida ser de luz. Ha llegado el momento que resurjas de entre las cenizas como ese ave fénix. Resurge, vuelve a brillar, vuelve a salir adelante, vuelve a levantarte. Lo que tú necesitas, mi querido, mi querida ser de luz, es volver a estar en armonía, en equilibrio, en estabilidad. Van a estar llegando grandes señales a tu vida. Los ángeles se estarán manifestando con gran amor, luz, fuerza y poder. Te dicen los ángeles, tienes todo el apoyo de los siete seres de luz en este momento, mi querido, mi querida ser de luz. La protección de los ángeles te acompaña norte, sur, este y oeste. Si elegiste el cuarzo corazón verde, te dicen los ángeles, en esta noche maravillosa, lo siguiente, mis queridos, mis queridas seres de luz. Entrégate y libérate. Tienes que aprender a estar en equilibrio para que llegue esa gran celebración que te va a ayudar a permitirte estar en armonía. Mi querido, mi querida ser de luz, ha llegado el momento de liberarte. Te dicen los ángeles, tu pecho no es bodega, tu garganta no es bodega. Tienes que sacar, tienes que hablar, tienes que liberar todas esas toxinas que hay dentro de ti para que estos maravillosos ángeles se puedan manifestar en tu vida. Te dicen los ángeles, trata de estar en un periodo de equilibrio como una balanza para que no haya más peso de un lado negativo o haya más peso del otro. Trata de equilibrarte. Ese equilibrio, te dicen los ángeles, te van a llevar a una gran celebración. Vas a tener una celebración y esa celebración te permitirá estar en un periodo de armonía. En esta ocasión, mi querido, mi querida ser de luz, viste de color verde. Te dicen los ángeles, en este momento Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, junto con los ángeles, tienen un gran plan sagrado para ti. Mis queridos seres de luz, si tú elegiste el cuarzo corazón amarillo, te dicen los ángeles, en esta noche maravillosa, en este día, mañana o tarde, lo siguiente. Te dicen los ángeles, hay una guía divina. Fíjate que si tú decidiste por el cuarzo corazón amarillo, hay una persona que quisiste mucho en vida y que ya no está contigo. Esa persona te dice que te está abrazando, que te acuerdes de esa frazada que te dio antes de su partida o esa frazada que le gustaba mucho taparse. Recupérala o acuérdate, este ángel de la guarda, este ser de luz te dice, ten mucho cuidado con esas falsas amistades. Ten cuidado, siempre te lo decía. Eres una persona muy confiada, eres una persona muy noble. Por eso ahora te está diciendo, en este momento, que te está acompañando. Ese ser, ese ser amado no se ha olvidado de ti, todavía sigue contigo en esencia, en luz, en fuerza. Por eso es importante que cuides tu cuerpo. Te dice ese ángel, ese familiar que ya ha trascendido, que tu cuerpo te está doliendo, pues porque obviamente hay mucha tensión y estrés. Trata de liberarte, trata de soltar toda esa energía negativa. Te dicen los ángeles en esta noche, mañana, tarde, lo siguiente, sincronización divina. En el momento en el que tú sueltes toda la tensión, el estrés, en el momento en el que hagas oración, meditación, empezarás a tener una gran sincronización que te ayudará a conectarte y a canalizar la energía de los ángeles. Dios eres de luz, espero te haya gustado este maravilloso mensaje angelical. Recuerda dejar tu comentario, compartir el video y comenzarme a seguir. Yo soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Que el universo los bendiga hoy y siempre.